Este suceso que ha enlutado a Sinaloa es la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Muere Héctor Melesio Cuen Ojeda en Culiacán tras ser atacado a balazos el día de ayer por la noche. Estaba trascendiendo que había sido ingresado a un hospital privado por heridas de bala. Posteriormente, a los minutos, se informa de manera oficial que muere el fundador del partido sinaloense y el rector de la UAS Héctor Melesio Cuen Ojeda aproximadamente a las 11 de la noche es cuando se estaba dando esta información. Tenemos el reporte que los agentes de la policía recibieron esta información del ataque a balazos de Héctor Melesio Cuen Ojeda aproximadamente como a las 22, 25 horas, es decir, a las 10.25 de la noche del día de ayer jueves 25 de julio y posteriormente se informa el fallecimiento de Héctor Melesio Cuen Ojeda. En el lugar estuvo nuestro periodista Ángel Beltrán. Te saludo con mucho gusto para que nos des todos los detalles. Es Luis Gerardo Ramírez para que nos dé todas las cronologías, los detalles de lo que sucedió con la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda que al parecer fue asesinado el día de ayer por la noche. Adelante con el reporte, Luis Gerardo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, José. Los noticias, así como lo acabas de mencionar, pues una noticia que realmente nos acudió a muchos de los a niveles local y del estado tras reportarse que Héctor Melesio Cuen Ojeda, líder del partido sinaloense y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, falleció después de un atentado que sufrió por la carretera México 15 al norte a la altura de la presita. Se destacó que los hechos fueron a las 10.25 de la noche del día de ayer, José, cuando Melesio Cuen, en compañía de otra persona identificada como Fausto Corrales, quien es secretario del rector, viajaban en un vehículo por la carretera México 15 y al llegar a la zona de la presita, son interceptados por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Se indicó que al ser interceptados comenzaron a dispararles en repetidas ocasiones. Luego de la agresión, Melesio Cuen fue trasladado a una clínica particular de la colonia Chapultepec para que recibiera atención médica. Fueron las mismas personas que habían llegado, conocidos y familiares de Héctor Melesio Cuen que llegaron a la clínica, quienes reportaron los hechos ante las autoridades del Estado. Horas después se confirmó que, minutos después, perdón, se confirmó que Melesio Cuen falleció debido a las lesiones que presentó en diferentes partes del cuerpo. Rápidamente, al ser informado lo que estaba pasando, comandantes de las diferentes corporaciones así mismo como altos funcionarios de seguridad, acudieron a la clínica para recabar más información sobre el atentado y la muerte de Héctor Melesio Cuen quien nos sorprendió a muchos sinaloenses durante la noche y parte de la madrugada del día de hoy. Todavía el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio médico forense donde continúa depositado en espera que culminen lo que son las diligencias correspondientes para después llevarlo a una casa funeraria donde se le realizará el cortejo fúnebre a José. Esa es la información que se está generando. Sí, a ver, Luis Gerardo, de manera extraoficial se dice, hay reporte de que Héctor Melesio Cuen Ojeda recibió impactos de bala cuando venía en su automóvil acompañado de otra persona en el sector de la presita. Quienes atacan son un motociclista, dos motociclistas. Luis Gerardo, ¿tienes ese dato? Sí, así es. Eran dos personas que viajaban en una motocicleta. Se indicó que al ser interceptado Héctor Melesio Cuen y la otra persona que lo acompañaba a la altura de la presita fueron agredidos a balazos. Se indicó que después de ese mismo atentado los presuntos responsables lograron escapar entre las calles del sector popular, del sector norte. Se indicó que después del atentado se había armado un operativo en la zona norte. Habían manifestado que se estaban realizando una serie de operativos en la zona norte en busca de estos presuntos responsables que eran dos personas a bordo de una motocicleta. Y el atentado se dio por la carretera México 15 José a la altura de la comunidad de la presita. Muy bien, entonces atentan contra la vida de Héctor Melesio Cuen Ojeda. No se sabe exactamente cuántos impactos de bala recibió Héctor Melesio, Luis Gerardo. Por el momento no han dado más información las autoridades de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, pero de manera extraoficial se estaba manifestando que tenía al menos dos impactos que realmente le quitaron la vida a Melesio Cuen. Estaremos esperando más información para establecer el tipo de lesiones que presentó en el cuerpo para estar dando a conocer a la ciudadanía. Sí, oye, Luis Gerardo, preguntarte, ¿viajaba en una camioneta? ¿En qué tipo de automóvil viajaba? ¿Se sabe ese dato? No tenemos ese dato, pero él siempre se movía en una camioneta particular, en un tipo suburban, cuando hacía sus recorridos de color blanca. Se presume que esa es la unidad que estaba utilizando cuando fue atacado a balazo por los sujetos desconocidos, José. Sí, entonces venía acompañado Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿El acompañante no recibió ningún disparo, Luis Gerardo? Así es, la persona que fue identificado como Fausto Corrales se indicó que no presentaba alguna lesión, se indicó que fue el mismo quien lo trasladó, de manera extraoficial que él mismo lo trasladó a la clínica Chapultepec, que se localiza ahí en el sector casi norte también de la ciudad de Culiacán, para que recibiera atención médica. Fue cuando informaron a las autoridades que Melesio Cuen Ojeda había recibido un atentado violento en la zona norte de la ciudad. En un principio se presumía que se trataba de hijo de Melesio Cuen, pero al llegar las autoridades, al llegar las demás personas y familiares confirmaron que no era el hijo, sino Héctor Melesio Cuen. Muy bien, estábamos hablando con Luis Gerardo Ramírez, nuestro periodista policíaco. Entonces, ¿fue aproximadamente como a qué horas, Luis Gerardo? ¿Tendrás el dato cuando recibe los impactos de bala el atentado de Melesio Cuen Ojeda? Sí, se informó que fue alrededor de las 10.20 de la noche, y como a las 11 de la noche ya se confirmó el deceso de Melesio Cuen. Entonces, se puede decir, si fue a las 10.20, el atentado tuvo que ser alrededor de las 10 de la noche por el traslado del lesionado aproximadamente. Sí, esta noticia ya está dando la vuelta al país. El asesinato, el atentado contra Héctor Melesio Cuen Ojeda, es rector de la UAS, fundador del Partido Sinaloense y diputado electo federal por el Partido Releccionario Institucional. Pues muere en esta clínica privada, CEMSI, ubicada en la colonia Chapultepec, minutos después de ser ingresado a la misma clínica. Fue retirado en camilla Héctor Melesio Cuen Ojeda a los servicios funerarios. No se sabe todavía, ¿verdad?, dónde lo van a velar, Luis Gerardo. Se está dando a conocer que es probable que se ha velado en San Martín, en San Martín, Montebello, donde se va a hacer el servicio. Todavía el cuerpo continúa en las instalaciones del servicio médico forense. Vamos a esperar si la familia no cambia de decisión, pero probablemente va a ser ahí, José. Muy bien, entonces, fue el atentado a la altura del poblado. La Presita venía en compañía de Fausto Corrales, secretario de rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, interceptados por dos hombres que se desplazaban en esta motocicleta que nos comenta Luis Gerardo, quienes dispararon en contra de Héctor Melesio Cuen, de aproximadamente 69 años de edad. Bueno, pues es un tema que va a ser noticia, que ya es noticia a nivel estatal, a nivel nacional, y estaremos pendientes de la investigación. Ya la Fiscalía General del Estado está investigando. Al lugar, a la clínica privada, empezó a llegar muchísimos policías, muchísimos elementos, Luis Gerardo. Policía estatal, policía municipal, Fiscalía General. Así es, y llegaron hasta militares, llegaron durante la noche a la clínica Culecán para recabar más información debido al personaje quien se trataba, quien resultó lamentablemente muerto por un atentado violento. Llegaron los comandantes de las diferentes corporaciones, tanto como la policía estatal preventiva, policía municipal y el ejército, que se estaban entrevistando, tanto como los familiares, como el personal médico para establecer las lesiones que había presentado en diferentes partes del cuerpo. Asimismo, pues tomando la declaración de la persona que lo trasladó hasta la clínica SEMSI para saber más información sobre estos presuntos responsables de la muerte del funcionario del partido sinaloense, José. Sí, de no creerse la situación de Héctor Menecio Cuenojeda. En un jueves muy complicado, en un jueves de mucha noticia, en un jueves donde se detuvo a Ismael Elmayo Zambada, aproximadamente en la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, empezó a salir esta información, líder del cártel de Sinaloa. En un momento también en donde hay muchísima tensión y muchísima polémica con la reforma de ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En un momento también en donde hay procesos penales en contra del hijo de Héctor Menecio Cuenojeda, también con exautoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una situación complicada. En un momento complicado llega la muerte de Héctor Menecio Cuenojeda. Bueno, gracias por este reporte, Luis Gerardo Ramírez. Muy buenos días. Muy buenos días, José. Y vamos a estar muy pendientes sobre la información. ¿Quién asesinó a Héctor Menecio Cuenojeda? ¿O quién mandó matar a Héctor Menecio Cuenojeda? Con el reporte extraoficial que tenemos de que fue alcanzado a la altura en el poblado la presita sobre la México 15 por dos hombres que se desplazaban en motocicleta, quienes dispararon en contra del fundador del partido sinaloense y el rector de la UAS, Héctor Menecio.